2.106.1 Bien señores Julio presente en todos los grandes acontecimientos de la República Dominicana como el que se está dando en el día de hoy donde se está inaugurando esta primera etapa del Plan Binacional Quisqueya que significa para esta zona, la zona de la frontera una transformación histórica, trascendente para los dos países Así es, ahora están con nosotros Don Roberto Martínez Villanueva que es el embajador de la Comisión Mixta Bilateral y Marc Anthony, que no es el salsero sino Marc Anthony Acra No soy el contador No soy el contador Es la contraparte de los empresarios haitianos en este Plan Económico Binacional Quisqueya Entonces vamos a conversar con él que nos ayudará aquí un traductor Marc, ¿por qué vincularse a este proyecto? ¿Qué importancia tiene para ustedes? ¿Qué expectativas tiene sobre este proyecto? Yo creo que se debe cerrar de vivir al siglo XVII Creo que se debe cerrar de vivir al siglo XVII XIX XIX Yo creo que hoy, el futuro de la República Dominicana de Haití y de la República Dominicana depende de inversiones de esos proyectos Hoy día, en vez de ver, mirar lo que nos divide con la República Dominicana Debemos de buscar las cosas que nos unen con la República Dominicana Y para mí, es muy importante me solidarizar como miembro del sector privado haitiano Y con los miembros del sector dominicano Para crear oportunidades de inversión en la zona frontal Yo creo que yo, siendo empresario, yo debo solidarizarme con los inversionistas dominicanos Al igual que los inversionistas haitianos Para crear grandes oportunidades a lo largo y ancho de la frontera Sí, sería importante que él nos explicara cuál es la naturaleza de los empresarios haitianos que están vinculados a este proyecto ¿En qué área están esos empresarios? Que nos hable un poco de esos empresarios El traductor está haciendo la traducción al señor Estamos conversando con el señor Mar Antoine Acra Es una especie de Juan Vichini Exacto, Juan Vichini haitiano La contraparte Tiene gente en el sector de turismo, banco Yo voy a hablar en español cuando puede Porque es importante que lo practico y que lo hablo Porque ahora soy binacional Pero es muy ¿En las áreas? Decía turismo, banca Sí, turismo, agricultura, banco Transporte Logística, transporte, comida Tiene, mira, tiene muchas personas que están mirando a lo que estás haciendo ahora en la frontera Porque es importante por ellos que he visto que yo y Juan puede hacer la unidad No unidad de los dos países como lo político quiere Pero la unidad Comercial Comercial Pero para nosotros es importante que Tiene la confianza a los dos lados Y tiene el diálogo también Es muy importante el diálogo Diálogo Del sector privado haitiano al sector privado dominicano Y cuando puedes hacer inversiones en Haití Inversiones aquí en el otro lado ¿Cómo lo hace México y los Estados Unidos? Canadá y los Estados Unidos Brasil y Argentina ¿Y por qué no Haití y Santo Domingo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué estás mirando al otro lado? Ahora nosotros queremos cambiar esta mentalidad Es la mentalidad del 19 ciclo Estamos en 21 Vamos adelante No vamos afuera Yolanda Sí, tengo una curiosidad ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo dieron uno con otro para formar este proyecto? ¿Qué los unió? Está Está con Eso empieza con el primer ministro haitiano Logan Salvador Lamort Y el ministro de Gustavo Montalvo Historias Ah, de exteriores Relaciones exteriores Calos Morales Troncoso Relaciones exteriores Y ellos están hablando de la situación política Entre los dos países Esta época tiene una crisis En los dos países Y los dos Han decidido Han decidido Para venir con el sector privado de los dos países Ok Y cuando fue en la primera reunión Yo viste al lado dominicano Gente que fue en escuela conmigo en Boston Como Juan Vichini Ah, ¿ustedes estudiaron juntos? Sí En Boston Sí, y yo conocí muchas personas Al lado dominicano Pero en Boston Y tiene mucho tiempo que también Veniste en Santo Domingo Cuando he visto este grupo Del sector privado dominicano Y ellos ven a nosotros Del sector privado No se conocemos Oh, qué bien Y está muy fácil Para construir la relación Y hablar de algo Que son importantes Para los dos países Qué bueno Y Ahora yo pienso Que viste a Juan Más que Muchos de mis amigos haitianos Y él A yo Más que su amigo dominicano Porque está trabajando mucho Para Crear Este Sinergia Qué bueno Muy bien No tenemos la familiaridad ¿Verdad? La parte sanguínea El mismo apellido Pero lo queremos ¿Verdad? Porque uno se desarrolló Como periodista Entrevistando a Roberto Martínez Villanueva Y ahora En esta posición Como embajador A cargo de la Comisión Mixta Bilateral La importancia Que ve A un proyecto Como este Como Marcantuan ha dicho Aquí está sector público Privado Representado Y esto es muy Interesante Más que simbólico Desde el primer día Este ejercicio Que es la Comisión Mixta Bilateral Que es un espacio de diálogo Sí Sobre toda la agenda La política La desarrollista La social La burocrática La militar Toda la agenda Entre dos países limítrofe Se inscribe dentro de esta gran avenida Que es el canal de diálogo Que constituye la Comisión Mixta Bilateral Dentro de esa Habíamos concebido Como Marcantuan acaba de decir En la génesis de todo este trabajo La participación del sector privado Como la punta de la lanza Que podría comenzar A permitir La Verdad El encuentro De la De la economía De los dos países De una manera productiva Correcto Con carácter binacional Esto Esto que estamos experimentando hoy Es un ejercicio vivo Palpable Exitoso Reconocido Por la comunidad internacional Y por todas Los hombres y mujeres de negocio De ambos países Y también por los sectores políticos De ambos países De que este es un modelo exitoso De modo que El sector público Se ha manifestado En apoyo a ellos De dos formas La primera Proporcionándole Los planes y programas Que puedan servir De complemento a esto Digamos Manzanillo Como puertos de entrada Y salida De las materias primas Carreteras Toda la infraestructura Que conlleva Cruces fronterizos Aduanas Temas sanitarios Etcétera Etcétera La idea es Proporcionar En esta zona fronteriza Contando Con El accionar Del sector privado Su movilidad Y sobre todo La forma Como produce Resultados En corto plazo Fuentes de trabajo Dignas Que puedan servir Tanto a la parte Dominicana Porque no Como la parte haitiana Que sean capaces De generar Esas oportunidades Que se traduzcan En producción Empleo digno Exportaciones Mercancías Para el consumo interno De ambos países En definitiva Una Un polo de riqueza Donde antes Había abandono Convertirlo En polo de riqueza El sector público Cumple con su función De proporcionar La incentivación Y La infraestructura Eso básicamente Es nuestro trabajo Dentro de lo que La comisión mixta bilateral Que como le digo Una avenida muy amplia Junto a este trabajo económico De los empresarios Propiamente dicho No hay algún esfuerzo De otras áreas Alrededor Del punto de vista social Del punto de vista De instituciones De apoyo Y solidaridad O sea Que no solamente Es el área De negocios empresarial Sino otras áreas Que contribuyan También a desarrollar Una buena relación Entre los dos lados En la frontera Esto es un esfuerzo integral Estamos trabajando Con los sindicatos Trabajamos con la burocracia Desde la cancillería Estamos montando Un programa De gestión de frontera Que tiene que ver Con la administración De la frontera De cara al siglo XXI Que envuelve Las autoridades municipales También En un esfuerzo concertado De ambos lados Y Todo destinado A tratar de llevar A esta zona fronteriza Avances Progreso Por ejemplo Uno de los apoyos Que van a recibir Estas Empresas privadas Que se van a establecer En toda la faja Del Atlántico del Caribe Es energía Existe un proyecto Gigantesco Que es Del cauce del río Artibonito Que precisamente Está ubicado En esta zona Que el sector público Dominicano El gobierno dominicano Lo ha estado considerando Dentro de Su paquete De La agenda Del desarrollo Fronterizo Y que solo Artibonito Es capaz de cambiar La suerte de la isla Estamos hablando De un proyecto De 1400 millones De dólares 1400 Que contempla Presas El control De las avenidas Del Artibonito Presas y canales O sea Irrigación Y energía eléctrica Hídrica La integración De las comunidades Fronterizas A la preservación Del cauce Y cosas así Lo que quiero significar Es que hay una agenda De desarrollo Puesta sobre la mesa En el contexto De la comisión Mixta B-Lateral Que es objeto De negociación Entre los dos gobiernos Y que cuenta Con el apoyo Al sector privado Como un complemento Esencial Si hablé de Manzanillo Hablo también De artibonito Y así sucesivamente La idea es Que produzcamos riqueza Generemos riqueza A la zona Y que Quien mejor Que el sector privado Para esa generación El favor El papel del Estado Es acudir en apoyo De la iniciativa privada Y eso es lo que me trae Por ejemplo Hoy aquí Bueno señores Muchas gracias Muchas gracias Al Consejo Económico Binacional Quisqueya Nosotros Haremos una pausa Para después Entonces Ir a la transmisión Ya del acto formal De este primer Picasso Del plan piloto Zona 1 De esta gran Estrategia de desarrollo Una de las cosas Que hace diferente Al sol de la mañana Que siempre Está presente En los grandes Acontecimientos Que entiende Que además Del debate Cotidiano De todos los temas Que hay en la sociedad Pues también Hay que darle Seguimiento A una agenda De desarrollo Que es al fin Al cabo La que Va a sacar A ambos países De la pobreza Orgullosa De su pasado Confiadas De su presente Pero que han decidido Trabajar De una manera Correcto Digamos Contemporal Moderna Que vamos a ver En el día de hoy Por iniciativa del consejo Nos permite renovar La esperanza De que comience Una nueva etapa En la relación Entre República Dominicana Y de Haití Luego De haber puesto La casa en orden Con el plan De regularización Ahora nos toca Esta nueva etapa De invertir En toda la frontera Señor Bueno Muchas gracias Cambio y fuera Y regresamos Con la transmisión Gracias 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 Gracias